No hay alguien de producción que vea antes y le diga, che, Maxi, esto está feo, Maxi, no vaya por acá. Las jefas de coach que tienen que ver eso y tienen que decir, esto no va. Siempre todo en los coach. Pero le falta eso. Y los coach, chicos, vamos a entender, no todo el mundo es director, no todo el mundo es coreógrafo, no todo el mundo es un guetista. Y se nota mucho, y se nota mucho. Abundan los opinólogos. Me encantó. Pero yo opino con razón. Pero vos sos un director, un tipo de estética, creador, las cosas que has demostrado. Y yo creo que ellos piden a gritos eso. Piden a alguien del jurado que los guíe, que les diga. Y Anabel es una de ellas, siempre dice, pregunta, quiere saber por dónde ir, desde qué lugar, porque siempre una crítica tiene que ser constructiva. ¿Sabés lo que le falta al bailando? Cuando Polino explica. Una dirección artística, chicos. Es mejor. Cuando Polino explica, suena mejor. Ahora, cuando ponés, te ponés cero, y no dice nada, la gente queda como turulata. Los que sabemos y lo conocemos, porque yo lo adoro, porque a mí me ha puesto cero, y voy a decir, lo quería matar. Pero tú vos decís que esto es culpa de la jefa de coach. Polina, ¿te gustaría ser director artístico al bailando? Ay, me encantaría. Inventamos el puesto. Sí. Pero como Lolo y Eugen, no lo son. No son directoras artísticas. No son directoras de coach. Una cosa son ser coach y ser coreógrafos, y otra cosa es ser director de puesta. Claro, eso es lo que les falta. Acá puede ser flor o patria, cualquiera de los dos. Eso es lo que les falta, este bailando. Y han hecho un montón y han hecho mucha puesta, y la última, para mí, es la mejor. Lo que han hecho hasta ahora es la mejor. Me parece que tiene que ver también, cuando las cosas se alargan, viste, que hay un tempo musical que vos tenés una concentración. El tiempo es agrado. Vos más de 30 segundos, en la velocidad de un Instagram, hoy se llama 30 segundos. Pero dura más la corea, mucho más. No, pero si vos querés, cambio, cambio. Es cada 30 segundos. O sea, no te aburrís. Claro. Porque hoy los tiempos cambian. Dinamismo. Claro, algo más dinámico. Claro, hay que hacerlo más dinámico. Qué lindo escucharlo a Pachano, la verdad. Nos vamos a poner en campaña ahora a ponerlo como director. ¿Te digo? Ojo, Pachano. Yo quiero volver al jurado, aunque sea un ratito. ¿Sabés los quilombos que puede armar Pachano? Va a volver, va a volver. Es que eso es lo bueno. Va a volver.